Todo estuvo preparado al examen y tu tambien? Si Y vas a la desayuncia? Si, con Luis Vaca Con Luis Vaca Que tal el examen? Ya tengo la batería casi probada Listo, que tal estuvo el examen? Si Que tal? Vos echas el examen? Bien Estabas preparado? Si Estaba un poquito complicado el examen Excelente ayudante Excelente ayudante Algunas palabras de inspiración para Luis? Algún día hay que hacerlo como es Cuando sea grande quieres hacerlo tan solo para arrepentir el papel verdad? Me parece Alguna recomendacion para Luis Vaca? Para que mejore cada dia mas su trabajo? No, esta muy bien Para quien? Para Luis Vaca? Bueno que siga asi y que de verdad Al recomendo Como es su del examen? Algunas recomendaciones para los ayudantes en general? Para que mejoren su trabajo semestre a semestre? Como de la garganta por ahi Tienes examen hoy? No, el dia de viernes tengo mi ultimo examen Y que haces por aqui? Cuentanos Viendo como ha salido de... Viendo como ha salido de...